El día de hoy platicaremos sobre el documental titulado Home is Somewhere Else, mi casa está en otra parte, dirigida por Carlos Hagerman y Jorge Villalobos. Documental que aborda el tema de la migración, la deportación y la separación de familias por la frontera norte, México, Estados Unidos, desde las voces de sus protagonistas y que después de haber sido proyectada en el Festival de Animación Annecy y en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, se proyectará en la ciudad de Tijuana. Hoy nos acompañan los directores Carlos Hagerman y Jorge Villalobos y una de las productoras ejecutivas, Mariana Marín, de la película Home is Somewhere Else. Bienvenidos a los tres, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mariana, me da muchísimo gusto que estés con nosotros y pues les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos para hablar de esta película. Y Mariana, pues estoy honrada de que estés aquí, la verdad me da mucho gusto. Mariana y yo fuimos compañeras en la maestría, entonces pues más gusto me da que estén teniendo tanto éxito con esta producción. No, pues muchas gracias, gracias a ti también por el espacio y al colegio que pues sí, efectivamente a mí me tocó estudiar aquí hace algunos ayeres. Y pues eso, también estamos como muy contentos de poder traer esta película a Tijuana y al colegio. Sí, y sobre todo en el marco del 40 aniversario del colegio, entonces pues nos da muchísimo gusto. Home is Somewhere Else es una película animada, ¿no? que toca temas sobre migración, separación familiar, desde el punto de vista emocional. O sea, si bien también habla sobre las políticas migratorias, pero más que nada se centra en las emociones y los sentimientos de las personas que padecen estas políticas migratorias, estas situaciones tales como DACA, ¿no? Los Dreamers, habla de la situación de los Dreamers, de las deportaciones y de la legislación 497. Entonces, yo sí que les quisiera preguntar, o sea, iniciar hablando del tema, preguntando qué factores o qué los motivó a decir, hay que hablar sobre estos temas específicos, pero no solamente desde las políticas, sino también desde las emociones de las familias y de las voces de los jóvenes y los niños. No sé qué me puedan decir, Jorge, Carlos, sobre esta experiencia o qué los llevó a la necesidad de hablar y crear esta película. Si quieren empiezo yo. Adelante. Hola. Pues, mira, fue una mezcla de lo que llevábamos como cosechando durante casi 10 años, acabamos de cumplir 10 años en el estudio, entonces, como el resultado de tantos años de trabajar concentrados en temas sociales, ¿no? Brinca se caracteriza porque es un estudio de animación que no hace publicidad, sino que siempre nos hemos enfocado en hacer campañas educativas o contenidos para niños. Y luego esto, que era un poco el bagaje del estudio, se junta con algo un poco más fortuito, que es que yo estaba viviendo en Miami hace cuatro años y ahí tuve acercamiento a estas familias, ¿no? En concreto a la familia de Jasmine, que es una niña norteamericana, pero con papás indocumentados. Y cuando conocimos su historia, y te digo, viendo un poco estas ganas que teníamos nosotros de hacer un largometraje con Carlos, que tiene todo un background de documental, yo que vengo más del mundo de la animación, de pronto como que todas estas cosas se juntaron y de ahí pues fue como la primer semilla para hacer esta película. Y, este, no sé, Jorge, quieres aportar, este, pero Carlos, ¿quieres aportar algo a la, a la pregunta? Pues mira, yo llevo como 20 años casi haciendo documentales y a mí siempre me ha interesado el tema de la familia. Entonces, como bien decía Jorge, cuando pensamos en nuestro estudio, Brinca Taller de Animación, ¿cuál podría ser nuestro primer proyecto de largometraje? Este, pues, de manera muy orgánica resultó ser un tema social, porque es a lo que está dedicado el estudio, a hacer herramientas de comunicación para temas de derechos humanos y temas sociales y educativos. Pero también, este, además de las familias, a mí, yo llevo haciendo trabajo alrededor del tema migratorio desde mi primer largometraje que hice con Juan Carlos Rulfo, que se llamó Los que se quedan, donde más bien observábamos, pues, la consecuencia emocional de la migración en las familias mexicanas, ¿no? Cómo viven las familias mexicanas, la experiencia de las familias mexicanas que se quedan en México sobre aquellos que no están. Y cuando empezó este proyecto, que además la idea original, como lo comentó Jorge, fue de él, cuando él vivía en Miami, que estaba viendo que esto estaba sucediendo y que lo tenía muy cerca, pues, yo también regresé con una de las familias de los que se quedan diez años después de haber hecho la película, y les pregunté cómo habían vivido estos últimos diez años cuando ellos recién llegaron a Estados Unidos. Y entonces, para mí fue una sorpresa. Siempre habíamos pensado en que podría continuar la historia de Los que se quedan, pero la respuesta de estas dos chicas, que es la segunda historia, que se llama La historia de dos hermanas, pues, era un contraste muy interesante que aportaba también algo nuevo a la experiencia emocional, en este caso de la consecuencia emocional de la migración, pero de las familias que viven en Estados Unidos. Muchas gracias. Es que esta historia es una película independiente, ¿no? Es muy importante mencionarlo porque, pues, también eso aporta mucho de que es un esfuerzo independiente y es animada. O sea, no es un documental tradicional donde están las personas haciendo entrevistas, sino que es una película animada y tiene tres tipos de animación. Me gustaría saber qué aportes da el hecho de que sea animada. O sea, o qué retos fue o por qué decidieron la animación, que además son tres historias, así como tal, lo estaban mencionando Carlos y Jorge, pero los formatos de animación, no sé si se dice, son distintos, ¿no? En uno es los dibujos de una niña, que es Jasmine, y la segunda historia es un poco más como en acuarela, y la última es un dibujo más urbano, ¿no?, que es el del Deport Chiquet. Son tres historias distintas, pero obviamente todas hablan sobre separación familiar y todos estos problemas de la frontera. Quisiera saber por qué decidieron que fuera animada y por qué estos tres tipos de animación. Bueno, yo creo que lo que mencionaban había como un primer camino que era muy orgánico, ¿no?, que era el trabajo del estudio y que tiene una apuesta sobre la animación como un lenguaje que te permite llegar de otra manera a las audiencias. Entonces, creo que ahí había como un primer camino y lo otro que creo que lo tiene como un gran acierto es la sensibilidad de Carlos y de Jorge para entender la naturaleza de las historias y para escuchar esas historias y poder trasladar esas emociones que están contenidas en las conversaciones, en las voces reales de estas personas a un mundo gráfico, ¿no? Entonces, como lo mencionas, efectivamente los estilos gráficos responden en mucho a las conversaciones que tuvimos con ellos y que por ese, en ese sentido, es un documental animado, ¿no? Creo que ahí hubo un ejercicio de escucha y de respeto por la forma de contar las historias, ¿no? Por ejemplo, también con el uso de lenguajes de ir y venir que hay en la película entre el inglés y el español que forma parte de la identidad de estos jóvenes, ¿no?, que han nacido y que han crecido en estas familias que claramente se encuentran en estos espacios donde estas culturas conviven, ¿no?, naturalmente. Entonces, creo que ese es, en ese sentido, el tener tres estilos de animación reforzaba la idea de tener también experiencias diferentes de lo que comúnmente conocemos como separación familiar, que puede tener estos casos tan extremos como la deportación, pero también esta idea de que tú, por ejemplo, seas un ciudadano estadounidense y tus papás puedan terminar deportados, ¿no? Y que hay contradicciones en ese sentido, que una historia contada desde la representación gráfica que Jasmine hizo de esa historia se vuelve también muy potente. Porque Jasmine es una niña, entonces, escuchar esta historia desde el punto de vista de una niña, creo que es algo que no lo había visto yo, al menos no plasmo en un documental, generalmente vemos la historia de los adultos, pero esta vez era de una niña y los dibujos son de una niña, ¿no? Sí, exacto. Vamos a ir a un corte y regresando quisiera que siguiéramos platicando sobre la parte de la animación de esta película. Continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con Mariana Marín y los productores de la película Home is Somewhere Else. Mariana, nos quedamos platicando sobre qué es una animación. Entonces, son tres formatos de animación, tres tipos de animación, en donde se cuentan las historias de tres familias, vamos a esas tres familias, pero qué tan importante es de que son las voces, o sea, son animaciones, pero son las voces, o sea, la historia de ellos contadas con sus voces. Y quiero saber qué retos en cuanto a hacer una animación, es decir, cuánto tiempo. O sea, yo sé que las animaciones tardan muchísimo tiempo, ¿no? Yo me pongo a pensar en Pixar y esas cosas que duran años, ¿no? ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer? Porque yo la veía y yo decía, o sea, son tres tipos de animación que está compleja y además meter las voces. Yo sin saber tanto de producción de este tipo, pero sí quise saber cuánto tiempo les llevó, a qué retos se enfrentaron, porque tener los dibujos, pero captar las emociones y el respeto por las emociones que están viviendo cada una de estas personas, porque la narración se rescata muy bien y en los dibujos también se rescata, porque yo como cuando vi la película, o sea, yo estaba, o sea, sí me transporté, sí lo sentí y sí me sentí como que los estaba acompañando en su narración, sí conecté con ellos. Entonces, quiero que me platiquen un poquito este proceso de hacer una película con estas características específicas. Quien me quiera responder. Hablando de los tiempos que les llevó y, o sea, yo me imagino, porque es como hacer tres películas, pensé yo, tres películas pequeñas o no. Bueno, si quieren yo hablo en términos de producción y ustedes entran a la otra parte. En términos de producción, esta es una película que tiene el apoyo de Eficine, el estímulo fiscal del Instituto Mexicano de Cinematografía, y ya había un trabajo de preproducción. Entonces, o sea, la producción como tal arrancaba a principios de 2020 y, bueno, ahí también se nos atravesó un tema de pandemia. Pero bueno, o sea, había un planteamiento inicial de producción que era justamente que a partir de las conversaciones, lo primero que se editó en esta película son los audios, para poder justamente tener una idea de cómo construir la historia y de cómo, en términos gráficos, se iba a narrar, ¿no? Pero creo que ese es un acierto también en el sentido de que las emociones que estás escuchando son las emociones que se escucharon en esas conversaciones, que es la diferencia de a lo mejor tener actores haciendo voces aquí, cuando escuchas que a alguien se le quiebra la voz, es eso, o sea, es lo que te está diciendo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, primero hubo un ensamble de las voces y a partir también de esa, como de la naturaleza de cada una de las historias, también se decidió trabajar con tres estudios diferentes de animación, tres estudios independientes, que podían de esa manera aportar en términos creativos y también de producción, ¿no? Porque la verdad es que hacer, efectivamente, cuando lo comparas con una animación ya de otro tipo, ¿no? Y con estudios de carácter comercial, pues hay una mano de obra y una cantidad de gente detrás de esto que claramente una producción de animación mexicana no lo tiene. Entonces, creo que en muchos niveles hubo un trabajo de colaboración, entonces trabajamos con tres estudios, con Llamarada, con Cassiopeia y con Virus Mecánico. ¿Mexicanos todos? Todos mexicanos, toda la animación está hecha por artistas mexicanos, ¿no? Y justamente era empezar a trabajar con esos audios, empezar a hacer este diseño conceptual, pero creo que esa idea de poder colaborar con estos otros estudios al final terminó aportando también en un nivel creativo mucho la película, a pesar de que tenía esta intención también de poder avanzar en términos de producción, porque efectivamente no es nada sencillo. Sí, bueno, es que se ve, ¿no? Uno ve la película, pero no puede uno dejar de pensar en los retos que implicó hacer una película de estas características, que realmente los felicitó. Es un acierto muy grande porque capta la atención inmediatamente, pero sin perder el sentido y el contenido, ¿no? Que es hablar de estas tres historias. Son tres capítulos. La primera es la historia de Jasmine, que es una niña de 11 años. La segunda historia es Evelyn y Elizabeth, que son hermanas que están separadas por la frontera, pero además también aborda este tema en donde hay familias donde no todos tienen la misma, digamos, el mismo estatus legal. Y los problemas que esto ocasiona, pero emocionalmente, ¿no? Y la tercera historia, que hay un personaje, no quiero dar spoilers de la película, pero hay un personaje que es nuestro narrador o acompañante, ¿no? Desde el principio que es el Deporti, que me encantó porque además habla sobre poesía, ¿no? Y la narración es en Spanglish, que como bien mencionaste, ¿no? Marca un poco la identidad de estas familias. ¿Qué significa ustedes que hicieron la película, tanto para los protagonistas, ¿no? A quienes nos presentaron sus historias, y para ustedes, el que nos hayan narrado sus historias de esta forma? O sea, emocionalmente hablando, ahora sí que estoy hablando del punto de vista específico de ustedes, ¿no? No sé. Más preguntas. Bueno, yo creo que el hecho de que los protagonistas no sean actores y que sean ellos mismos y que lo que estemos escuchando es el vivo relato que ellos nos comparten de cómo se sienten, es algo que es bastante único de la película, como decía Mariana. No, estamos acostumbrados a que, cuando vemos una película de animación, como a esta, no solo como a una actuación, sino hasta a una exageración, la animación como que lleva las cosas como a otro nivel, y cuando oímos unas voces que son muy, muy naturales, hay un cierto contraste que genera un efecto emocional que nos parece muy poderoso. Nosotros contábamos un poco con estas cualidades de la animación y por eso hicimos esta película en animación y flojan simplemente un documental donde entrevistas con gente real nos pudieran platicar sus historias. O sea, teníamos varios motivos. El primero es, por un lado, hay miembros de las familias de las cuales estamos hablando que están muy vulnerables por su estatus migratorio a la hora de contar su historia. Entonces, en animación, por lo menos protegemos sus identidades. La segunda razón, y quizás la razón más importante, es que desde un principio pensamos que esta película, queríamos que esta película fuera para audiencias jóvenes. Y sentimos que la animación como lenguaje es una manera de ampliar el espectro de audiencias que podría haber tenido un documental, digamos, más estándar o más clásico. Pero también hay una cualidad de la animación que nos parece como muy rica a nivel creativo y con la cual estuvimos jugando mucho. Y lo que pasa es que la animación no es la realidad. La animación es una representación de la realidad, es una metáfora de la realidad. Y entonces, a la hora de que tú escoges, por ejemplo, el estilo gráfico con el cual vas a contar una historia, pues ese estilo gráfico va a tener características que le van a dar como una plasticidad, que le van a dar un ambiente, que tiene que corresponder con esa voz y con esa sensación que nos deja la voz real del personaje. Y el jugar con esto, el contrastarlo, el crear secuencias de sueños, todo esto hace que la animación como formato sea mucho más rico para contar estas historias. No sé si quieres agregar algo, Jorge. Sí, creo que algo que es muy poderoso de ver un documental animado es que de entrada como espectador estás en otro lugar distinto que cuando ves un documental como tradicional, por decirlo, en el que sabes que vas a ver entrevistas, gente hablando, sus casas reales, y que te enfrentas a la realidad de otra manera. Creo que la animación justo lo que hace es que te mete más como a la subjetividad de los personajes, permite a través de las metáforas visuales, a través de la poesía, de la propia imagen, de los colores, como ir por otros caminos, quizás no tanto de los datos, de las estadísticas, o del contexto social, o del activismo como tal, sino más bien como entrar a que solo conectes con lo que están sintiendo los personajes y que la animación se vuelva un poco como nuestro intento de mostrar lo que ellos están también viendo. El hecho de que la historia de Jasmine sea dibujos infantiles, pues esos son sus propios dibujos, esos diseños hechos a partir de esos propios dibujos, es una manera de decir, pues esto se parece más a cómo ve Jasmine el mundo, ¿no? Entonces la animación se vuelve una herramienta muy poderosa cuando hablas de temas tan delicados, ¿no? Y que sin quitarles la fuerza, sí haces que el espectador los reciba de otra manera. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte y continúen con nosotros en Tealobos desde la frontera. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la frontera. Estamos conversando sobre la película Home is Somewhere Else. Cuando estábamos viendo, cuando yo al menos estaba viendo esta película, me transmitía todas las emociones. La emoción que más me llegaba era la de miedo. Obviamente hay más emociones dentro de la película, pero ese miedo que sentía como Jasmine a la deportación, el miedo que sintió el deportivo cuando lo iban a deportar, uno que no sabía que iba a encontrar la preocupación que tenía Jasmine, ¿no?, por su hermana. ¿Qué esperan ustedes cuando el público vaya a ver esta película y salgan de la sala de cine? ¿Qué esperan provocar en el público? ¿Qué reacción esperan? ¿Qué emociones? ¿O qué reflexión? Creo que principalmente estamos justamente pensando desde otro lugar. Es decir, más allá de un proceso de reflexión o más allá de que te enteres del tema, es una apuesta por generar una empatía por una situación, ¿no? Y por eso hay un centrarse en las emociones y por eso es un documental que parte de una subjetividad y de cómo vives estas situaciones, ¿no? Efectivamente, como tú dices, claramente hay un miedo que hay, pero que no los imposibilita a vivir su vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Es simplemente... O ser activos en no perder la esperanza de que la situación puede cambiar, ¿no? Claro. O en el caso de Jasmine, que a mí me parece muy espectacular, que a esa edad tengas que entender que tú tienes el derecho de y la capacidad de pedir, ir, decir, ¿no? Pelear. O sea, sus vidas son así, ¿no? No hay que... no necesitas en términos narrativos poner el foco en otro lado. Entonces, nosotros lo que buscamos es eso, es que después de ver la película podamos tener un diálogo, pero que tengamos una empatía hacia estas historias de vidas que se ven afectadas por toda esta idea, ¿no? De las políticas migratorias, de las que siempre hablamos en abstracto como tal. Exacto. Y en ese sentido, creo que también por eso era importante para nosotros que hacer una gira y salir del lado tradicional de los festivales, ¿no? Y de la distribución como tal, que también tendrá ese recorrido, pero justo buscamos, como ya también mencionaban, hablar con los jóvenes. O sea, es decir, esto no es un tema, no solo es un tema político, no solo es un tema que está en las noticias, puede ser tu compañero de clases, puede ser tu vecino, puede ser alguien con quien convives. Así de cercano puede ser este tema. Sí. Y pensar como las políticas migratorias, tal como lo mencionan, y tal como perfectamente lo refleja en la película, no más allá de leyes o de números y cifras, sino que son personas reales que viven esta situación y estas emociones que ellos pasan, estos procesos que pasan de miedo, de incertidumbre, porque también cuentan la historia de qué pasa, ¿no? A veces pensamos, ah, la deportación, pero qué pasa, qué le pasa al deportado, ¿no? En cuanto pisa una tierra en la que no ha estado, como en el caso de los Dreamers, que llegaron siendo muy niños a Estados Unidos, están en peligro de deportación, o algunos han sido deportados, ¿qué haces en una tierra que ya no es el título de la película? Home is somewhere else, ¿no? Claro. Te llevan, te obligan a ir a otro lugar y no es, no te reconoces ahí en tu hogar, pero porque te has desarrollado en otra parte, ¿no? Y son cosas que a veces las políticas no entienden, ¿no? Exacto. No abordan como el lado humano. Van a presentar esta película aquí en la frontera norte, ¿no? Tijuana, que es una frontera también cruzada, que tenemos muchos procesos de este tipo, cuéntanos sobre esta presentación, va a ser el 7 de septiembre en la Sala Carlos Monsi, es en el marco de la celebración del 40 aniversario del COLEF, del SACUT, y de la Universidad Iberoamericana aquí en Tijuana. ¿Qué podemos esperar? Los invitamos a que vayan porque es una película que realmente vale la pena verla por su calidad en producción, por su contenido y por el mensaje que tiene, la importancia que tiene este tema, sobre todo cuando uno habita la frontera. ¿Qué podemos esperar al ir a ver esta película este día 7? Bueno, es una función que estamos haciendo en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte, es una función abierta al público y gratuita, eso es como importante mencionar, y además de la función estarán presentes Carlos y Jorge. En presencial, van a estar ellos en vivo ahí para que podamos comentar. Y tendremos un Q&A y también estará uno de los protagonistas que es José Eduardo Aguilar, el deportí, también nos va a acompañar, esta es una función en el marco de varias funciones más que tendremos en preparatorias, en universidades, en la región, y como mencioné anteriormente, pues esa era la idea, poder traer esta película a comunidades donde los temas migratorios están presentes en la vida cotidiana y hablar de ellos desde este otro lado. Entonces, sí, todos muy invitados a que nos acompañen y a seguir esta conversación ahí presencialmente. Claro que sí, que no se pierdan esta oportunidad. Y bueno, y para cerrar, no sé si quieran decir algo para cerrar. Estamos muy contentos de poder presentar nuestra película Home is Somewhere Else, o mi caso está en otra parte, ahora en Tijuana, y de poder estar ahí con ustedes. Vamos a estar presencialmente, pues esperando acercarnos a todos los que vayan a ver la película y poder hacer este diálogo más allá de la pantalla. Y tenemos una sorpresa también, nos va a acompañar uno de los protagonistas de la película, José Eduardo Aguilar, el deportí, poeta de Spoken Word y artista que colaboró con nosotros para hacer esto posible. Muchísimas gracias, este es su casa, cuando quieran volver a Diálogos Donde la Frontera y Alcohólez, son bienvenidos. Muchísimas gracias, mi nombre es Nancy Utley y nos vemos en la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal!